2014, 15, 16, 17, 18, 19, 5 años, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Del 26 de septiembre de 2014 al 26 de diciembre de 2019. Estamos hablando de 5 años, 3 meses. Estamos hablando de 63 meses. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Ya casi un sexenio con este tema relacionado con el asunto de los famosos normalistas. Bueno, hay dos evidencias que se están presentando justamente cuando, pues nuevamente, como lo hacen prácticamente cada mes, cada día 26, padres de los normalistas se reúnen, sobre todo en la Basílica de Guadalupe, donde hubo dos declaraciones importantes que vale la pena rescatar, dado que, pues este tema sigue formando parte de un archivo donde ya, pues ni siquiera nos espanta, ni siquiera nos asombra, ni siquiera nos mueve y ni siquiera se ve. Estoy seguro que este video, a final de cuentas, no tendrá las mismas repercusiones que otros videos, porque ya, inclusive el tema de Ayotzinapa, ya forma parte de nuestro archivo olvidado. Y de eso, yo ya estoy hasta la M. Hasta la madre. Para que me entiendas. La pregunta tiene cinco años, tres meses, como ya dijimos, y es la misma pregunta de siempre. ¿Qué pasó con los normalistas? ¿Qué pasó con los 43? A lo largo de estos cinco años, tres meses, hemos escuchado toda clase de declaraciones, declaraciones, desde las, desde los absurdos, de, pues, aquel momento en que se dijo que habían sido incinerados, y no sé qué, y no sé cuánto. Por lo pronto, ese tema, ya prácticamente, está olvidado, sepultado, archivado, y catalogado, no como una verdad histórica, sino como una vil mentira. Y, bueno, pues, en ese entorno hay algunos asuntos que vale la pena revisar, porque hay una nueva evidencia que indica que estos 43 fueron dispersados en grupos y conducidos a diferentes lugares. Nueva investigación sobre la desaparición de estos estudiantes de Ayotzinapa indicaría que fueron llevados en pequeños grupos a diferentes lugares cercanos a Iguala. Quien reveló todo esto se llama Bidulfo Rosales, quien es el abogado de las víctimas, de los padres de estos normalistas. Indicó que no existen datos que apunten a que los jóvenes terminaran en el basurero de Coluna, tal como lo indicara la verdad histórica de Enrique Peña Nieto, la cual concluyó que en ese lugar los estudiantes fueron incinerados. El basurero de Coluna no fue destino final de los estudiantes, aseguró este abogado, quien puntualizó que también se están buscando a los jóvenes en vida. Bueno, pues ya han pasado 5 años, 3 meses familiares, ya llegados a los jóvenes, así como organizaciones civiles, llegaron a la Basílica de Guadalupe, 500 manifestantes rezaron y pidieron por los estudiantes desaparecidos hace 63 meses en Iguala. Al grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, que es un grito que ya prácticamente está olvidado y ahogado. Con fotografías de los rostros de sus hijos, padres y madres de los estudiantes aseguraron que no han perdido la fe y esperan que llegue la justicia en el caso de estos jóvenes, de quienes no se tiene rastro de aquel día. Una de las madres de los normalistas subió al altar para pedir por los jóvenes, estamos aquí a seis navidades y nuestros hijos lamentó y pidió a la Virgen ayudar a sus hijos a encontrar el camino de regreso con bien. Pues sí, es la Navidad del 14, 15, 16, 17, 18, 19, efectivamente son seis navidades. El obispo de Chilpancingo fue quien los recibió y ofició la misa durante la cual expresó su solidaridad con los padres. Es un atentado contra la dignidad de la vida y un pecado contra la vida de los desaparecidos. Entonces, aseguró que las familias no están solas y advirtió que con los asesinatos, secuestros y extorsiones se atropella la vida. Y bueno, pues esto es parte de lo que, pues en este día 26 de diciembre se conmemoró nuevamente el tema de los normalistas. Si queremos destacar algo diferente, pues es esta parte donde se asegura que hay evidencia, y no solamente es una evidencia basada en suposiciones, sino una evidencia contundente en el sentido de que señalan estas personas, estas víctimas que fueron dispersados por grupos, lo cual simplemente, pues es lo más lógico que uno pudiera suponer en este caso. O sea, lo más seguro siempre es lo más seguro, es decir, lo más probable siempre va a ser lo que va a resultar, pues con más probabilidades de que salga. Aquí pudiéramos decir que fue una situación que se salió de control, pudiéramos decir que es una situación que no fue manejada adecuadamente, pudiéramos decir que es una situación que se disolvió o se quiso disolver o se quiso ocultar, o se quiso ya de alguna manera generar una especie de no pasó nada, a través de esta verdad histórica, a través de estas declaraciones absurdas, a través de una serie de asuntos que simplemente nos han llevado al mismo círculo, y cuando se cabina en círculos, normalmente se llega al mismo lugar de origen. Total que llevamos tantos y tantos meses en el olvido, tantos y tantos meses en especulaciones, tantos y tantos meses en declaraciones, sin ton ni son irresponsables en todo caso, y responsables en el sentido estricto del término, porque reflejan una manera de entender que estos personajes, que estas víctimas, que estos atentados a la vida, como los podemos llamar, a la vida de mucha gente, no solamente de los 43, sino de sus familiares y de la gente que tiene que ver con ellos, pues a lo largo de este tiempo lo único que hemos visto es una auténtica burla de parte de las autoridades. Se manejó mal desde un principio, se manejó absurdamente, se manejó irresponsablemente, y ahí están las consecuencias. Estos nuevos datos de pruebas recabados en el entorno de la investigación, apuntan que habrían sido dispersados, y esto se basa en investigaciones, insisto, no se trata de, pues me imagino, o creo, o debe de ser, a dónde fueron llevados es lo que se está investigando, pero se sabe que fue a pueblo y a municipios aledaños, al lugar donde los levantó, pues estos grupos fueron distribuidos en varios grupos, que sus captores separaron y los llevaron en distintas direcciones, comentó que lo anterior se desprende de las llamadas telefónicas de más de 10 mil teléfonos analizadas, así como de testimonios y declaraciones que se están investigando, explicó que este trabajo de investigación se ha logrado gracias a que existe un equipo especial que se ha dedicado desde febrero a la fecha al análisis de la telefonía, es una deducción que estamos haciendo y hay que profundizar todavía en las investigaciones, pero insisto, no es nada más una suposición basada en alguna creencia o en alguna conjetura, es algo claro y concreto, lo cual pues obviamente resulta más lógico controlar a 43 personas en diferentes grupos, no sé cuántos, pero si son 10 grupos, pues estamos hablando de 4 por grupo, un poco más de 4 por grupo, si estamos hablando de 10 grupos o de 10 casas o de 10 lugares o de 10 domicilios, y yo digo esta cifra de 10 por mencionar una cifra, porque no se menciona ninguna cifra, pero se me hace más lógico controlar a 4 o 5 en un lugar, en una casa, que controlar a 43 en un solo momento y en un solo sitio, lo cual pues es obvio que eso en términos generales sucedió. Me lamento todo esto porque pues aquí pasan tres cosas, uno, que ya prácticamente el tema a nadie le interesa, número dos, que por más que se diga, se diga y se diga y se diga, pues siempre caemos en la misma circunstancia, y el número tres es bajo todas estas condiciones, constantemente vamos a tener que regresar al origen de este círculo, y si uno insisto camina así y así y así y así y así, aunque camines un trillón de kilómetros, no vas a avanzar uno solo, así de sencillo. Así que pues mi obligación periodística es decirles qué es lo que está pasando, aunque sé que es muy difícil que esto de alguna manera se solucione alguna vez. Te pido por favor que te suscribas aquí al canal de Pueblo Informado, para que sigamos con este ejercicio de periodismo independiente, es decir, que no depende de los moches.